Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo con Te quieres reír Y hasta los ojitos Los tiene morados De tanto sufrir Maldito pa' mí Que por su culpita de su alita Nunca fue mi querer Castigo de Dios Castigo de Dios Y es la crucecita que lleva a cuenta María 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 De la hoja De la hoja Ven a aburrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricia diferente Ven a sacarme de este posto de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que cindaste si adivina Que estoy sabiendo de cariños y media Cansa de dar amor Bola siempre buscando la fantasía Que el igual niño como paloma perdía Estoy cansada de secretos y mentiras Gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Melar mis sueños mientras que yo estoy dormida Melarme siempre con la vida más en día Igual que miro yo Sueño la mar y más como un sueño despertar Rosa y amarillo al horizonte se pondrá Cuando, cuando siga mi tiana su perestina Se teñían de colores Las copas de los pilares Se teñían de colores A llegar la prima bala Se teñía el campo de flores Y alumbran todas esas nuevas ¡Gracias!